¡Hola jefes! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video para mi canal. Y en el video del día de hoy vamos a hablar sobre la Eurocopa, las novedades y pues tristemente sobre lo que pasó en el partido entre Dinamarca y Finlandia. Así que si te gusta mi contenido dale a like, suscríbete y comparte con tus amigos. Antes de comenzar, ya sé, ya sé, te pido que te suscribas, lees a like y comentes. Entonces, ya sabes, es súper importante que lo hagas ya que me apoyas, no sólo a mí, sino a todo el contenido que creo. Y bueno, vamos a comenzar. La Eurocopa ya por fin, después de toda la pandemia de coronavirus, ha comenzado la Eurocopa 2021. Tristemente tenemos una noticia muy lamentable, amigos, sí hay que darla. Se acaba de suspender un partido de la Eurocopa lamentable, minuto 41. El jugador de la selección danesa, Christian Eriksen, se desvanece y tuvo una convulsión en el campo. Lamentable, no hay mucha información, o sea, ya están saliendo los artículos. Pero pues cuando estoy grabando esto, esas son las primeras noticias, las primeras planas que salen. Las primeras fotos, los videos del jugador tirado en el césped. Esperemos que se encuentre bien Eriksen y que pueda salir adelante el partido. Bueno, la inauguración de la Eurocopa se dio ayer en el partido del que Italia venció tres goles por cero a una selección no tan fuerte que tenía, que era la selección turca. La selección de Turquía no le dio mucha batalla a los italianos que fácilmente se llevaron la victoria. Y también Gales rascó el empate contra Suiza. Suiza anotó un gol, pero el Barça la anuló y no pudo llevarse los tres puntos en la Eurocopa. Y bueno, como comentaba, Dinamarca y Finlandia estaban disputando un partido normal. Y el jugador Christian Eriksen se desplomó en el terreno de juego y el partido ha sido suspendido de momento. No duden que va a volver el partido, se va a volver a reprogramar y se jugará de nuevo. Pero por respeto a Eriksen, pues se ha suspendido el partido. Obviamente todos están en estado de shock. Hasta yo me encuentro un poco en estado de shock porque es impactante ver las imágenes y esperemos que el jugador se encuentre bien. Y bueno amigos, esta noticia me ha impactado, impactó al fútbol. Es la noticia más relevante que tenemos de la Eurocopa, por lo que este video va a ir encentrado sobre esta noticia. Como ya mencioné y si no entendieron muy bien, el jugador Christian Eriksen de la selección danesa se desplomó y perdió el conocimiento al minuto 41 en el partido de la Eurocopa que se estaba disputando entre su selección y la selección finlandesa. Y bueno pues, ya hay varias selecciones como la selección española que me parece muy interesante y bastante bonito que lo hayan hecho. Que hayan escrito un mensaje, se hayan tomado el tiempo de escribir un mensaje en su cuenta de Twitter hablando sobre el tema y escribiendo que muestran todo su apoyo tanto a Christian Eriksen como a su familia y a la selección danesa. Esto es lo que tenemos que ver del deporte ya que cuando sale este tipo de temas, que también ha salido una noticia ahorita que les comentaré salen las llamadas fake news gente que no tiene nada que hacer y que solo está buscando visitas llamar la atención podríamos decir y escribir cosas falsas acerca de lo que está pasando. Este es un tema muy delicado porque no solo estamos hablando de algo que digamos pasó y ya, es la vida de una persona y pues hay que hablar siempre con la verdad cuando se habla de esto. Y bueno, lo que sucedió es que Twitter ha dado de baja las búsquedas sobre Christian Eriksen debido a que la gente, como ya mencioné, va a empezar a hacer eso, va a empezar a decir imágenes sobre lo ocurrido con Christian Eriksen, amigos. Y no, hay que hablar siempre con la verdad, no buscar esto, amigos. Finalmente, para concluir este video y no meternos más en otros rollos de redes sociales y esto se ha suspendido finalmente como debía ser y como se tenían que haber hecho desde un principio el partido entre la selección danesa y la selección finlandesa. Y bueno, amigos, no voy a poner imágenes sobre lo que pasó por respeto respeto, esa es la palabra que hay que dejar en claro porque es una situación delicada y es la vida de una persona, así que yo se los dejo así a ustedes espero que les haya gustado el video suscríbanse, denle a like y nos vemos en el siguiente. Adiós.